¡Vamos Maestro Wiltz! ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Adelante! ¡La nueva generación! ¡Único, único! ¡Eso! ¡Y mal! ¡Maestro! ¡Vamos a adoptar para el doctor Oscar Cruz! ¡Eso! 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 ¡Lo sintonamos! ¡Cuidado milagros! ¡Salud! María Celeste ¡Y la bailarina de Zetaco! ¡Salud! ¡Salud! ¡Eso! Camilaca, Andaráme, pueblo hermoso de Taraca ¡Y la santa Camilaca! Guanuara, Milaguani, Santa Cruz, qué hermosura Grato, recuerdo, llevo en mi mente, mi, mi linda Camilaquina ¡Y la santa Camilaquina! ¡Venme, sea! ¡Y la santa Camilaquina! ¡Venme, sea! ¡Las santa Camilaquina! ¡Venme, sea! Caminito, polvoriento, de Camilaquaca, a Cairane Carretera o en murienda De Banoara a Tantarave Me lo recuerdo llevo en mi mente Mi Melinda Camila Queña Me lo recuerdo llevo en mi mente Mi Melinda Camila Queña Con mucho cariño Para ese pueblo tan querido Camilaca El rinconcito de flujón peruano La tierra del oro verde Orégano Doctor Oscar Cruz Salud, salud Vamos Oscar Cruz Para mi amigo Jacinto Ramos Camilaca De Banoara a Tantarave El hermoso de Tarahata Guanoara Guilahuani Santa Cruz Que hermosura Que hermosura Que hermosura Que hermosura Grato recuerdo llevo en mi mente Mi Melinda Camila Queña Oyele Oyele Grato recuerdo llevo en mi mente Mi Melinda Camila Queña Camilaca Caminito 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 Camila Queña Camila Queña Camila Queña En la mesa Aquí en escenarios El duodimánico Juntos a las pipas del Perú Y el maestro Wilber Vamos Wilber Eso Sí 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 ¿Dónde está la gente? Camila Estoy viendo a Ronald Carvajal Creo Roger Carvajal Que levante la mano arriba Oye Roger Vamos Jesús Hernano Eso ¡Salud! 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 Ronald Ronald ¿Es o no es? No hay nada Parece, parece, parece Jacinto Ramos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Para la mamita! ¡Justina! Oyele Teito Morales ¡Para la mamita Justina! ¡Chau! ¡Jau! ¡Chau! Schau! Muchísimas gracias, corazón Wey 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 Vamos a seguir Son los pipas Los pipas los pipas de Perú Son los pipas los pipas de Perú Show Ronald Ronald Carlos Paraca Salud, salud, salud Hicieron Ronald Ron Recién escuchado. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? Hasta arriba. El pasito de Juacito Piba. ¡Eso! Mira cómo ve el Juacito. Ese pasito, Juacito. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Muerte! ¡Eso! ¡Pipas, pipas del Perú! ¡Pipas, pipas del Perú! ¡Pipas, pipas del Perú! ¡Pipas, pipas del Perú! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola a todos la gente de Juacito Piba! ¡Regulamos el recuerdo de Juacito Piba! ¡A ver Juan Piba! ¡Reina heroica ciudad de Tana! ¡Gosando, gritando, tomando! ¡Vete, granos! ¡Al final! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ahí está el recuerdo, Juacito Piba! ¡Hola a todos! ¡Vos en Ibalo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Vilarle, Maxi Choque! ¡Regalito a la mujer de Lina! ¡Viva Camilaca! ¡Aquilina! ¿Dónde está Aquilina? ¡Viva la esperada! ¡Pere Mías! ¡Eso! ¡Ramón Suárez! ¡Viva Pibas! ¡Gracias, manito! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, Maurinano! ¡Ahora te la hicieron él y Ramos! ¡Je, je, je, je! ¡Ramosito! ¿Dónde está Ramón? ¡Oye, Ramosito! ¡Gracias por confiar en Piba! ¡Ahí! ¡Ahí, Maly Melesito! ¡Chavito Chávez! ¡Saramón Guaraguara! ¡Eso! ¡Milus y amor, vengan mis brazos, que te necesito hoy más que nunca! ¡Milus y amor, vengan mis brazos, que te necesito hoy más que nunca! ¡Sí! ¡Milus y amor! ¡Milus y amor, vengan mis brazos, que te necesito hoy más que nunca! Y hoy he nacido para amarte Buscaremos juntos por donde el mundo La dicha de amarnos eternamente Ojalá de ti no nos dé más perdón Y amarnos eternamente ¡Eso! ¡Vamos, Juanito Pipa! María Fernanda La gente de Mercado Grau La gente de Producción de Mercado Grau ¡Vamos, Juanito Pipa! Salud, papá, salud, salud A toda la familia Ramos, Condori, Limachi, Cruz Con cariño ¡Fuera, Juanito Ramos, Justina Flores! ¡Oye! Mi dulce amor, ven a mis brazos Que te necesito hoy más que nunca Mi dulce amor, ven a mis brazos Que te necesito hoy más que nunca Mira que esta pena que está matando No puedo, no puedo ya soportarlo Salud, mirálos Con tus besos puedas curarlo La pasión que quema dentro de mi alma Si me faltara tu amor No sé qué haría, yo sé Con tus carizas y tus besos Alimentas mi corazón Si me faltara tu amor Si me faltara tu amor No sé qué haría, yo sé Con tus carizas y tus besos Alimentas mi corazón Así, 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 así Yo, yo ¡Juacino Viva! El maestro y aquí cantando ¡Vamos, señora Justina Pérez! ¡Salud, salud, mamita! ¡Jacinta Ramos! ¡Ay, ay, ay! ¡Para Peno! ¡Con mucho cariño! ¡Para Ramón Suárez! ¡Juacinta Ramos! ¡Vamos, Kelly Suárez! ¡Darlín Suárez! ¡Agustín Suárez! ¡Y Anet Mamani! ¡Dónde está! ¡Jonata Poma! ¡Bran Delicia! ¡Para lo menos! ¡Señor Ramos Pedro! ¡Mamanillanos! ¡Que le maten la mano arriba, todo el mundo! ¡Vamos arriba! ¡Eh, eh! ¡Los palmas arriba! ¡Eh, eh! ¡Los brazos arriba! ¡Eh, eh! ¡Los palmas arriba! ¡Eh! ¡Esa vez! ¡Solo Pipa! ¡Para Alex! ¡Para mi cariño! ¡Así! 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 ¡Eso! ¡Una muerdita, muerdita sexual! ¡Otra muerdita, muerdita sexual! ¡Una muerdita, muerdita sexual! ¡Y otra muerdita, muerdita sexual! ¡Eso! ¡China María! ¡China María! ¡Guantito Pipa! ¡El dúo inseparable! ¡De Riquito! ¡Para que gocee toda la gente de Tangna! ¡Gosano! ¡Con las inerracionales Pipas! ¡Pipas de Perú! ¡Lego Morales! ¡Vamos Pipas! ¡Miguelito Soto! ¡Salomán Guadaluana! ¡Solito! Solito que se defienda Vamos señora Nelly Nelly, vamos Mayta Si, si, John Suárez Salud, salud Vamos Wilber Despacito, despacito Una buenita Maravis Flores Vamos a la besito Salud Un pasito quiere contigo Vamos a la besita Zapato roto Somos los pibes del Perú ¿Dónde están los amigos de la familia a la noca? Que levanten la mano arriba de la familia a la noca Y cocinamos con pipa de Perú Tengo mis zapatos rotos Mi calzoncillo parchado Eso murmura mi suegra Con mi suegra se atolarga Me anda suena chismosa Que te importa mi pobreza Comiendo chocito con queso Buena vida voy pasando Comiendo ya con chocito con tu hija preferida Ay, ay, ay Suarita Suarita Porque se pone Me desprecias Mañana tendré dinero como Como Vidal Y me viene feliz Con tu hijita Vamos Suarita Vamos a abrir Seguirá Patricia Salud señora Patti Oye Patti Salud ¿Dónde está Jeremías? Arriba, arriba Vamos Jacinto Ramos Justina Mamani Eso Y nos vamos a evitar Justina Pérez Eso mamá Dios mío Sigue yendo Saludos aquí en escenario Canto cariño Chimita María Juanizo Pippa 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 De Perú Pippa Pippa De Perú María Celeste Salud Salud Vamos Juan Pippa Buenas amigos de Sonidos Omega Omega de Sonidos Creo que sí Buenas amigos Buenas amigos José de Sonidos ¿Dónde está mi amigo José? Toda la vida hermano La señora De Gisil Tengo mi zapato roto Mi calciocio marchado Eso murmura mi suegra Con mi ceros a colarlo No suena chismosa Cosa chismosa Que me importa mi pobreza Camino chupito con queso Buena vida voy pasando Así Comiendo ya con chupisito Con tu hija preferida El zapato roto Patalo marchado Provincia no se hicieron el amor Perseguen antes La nena adelante Será preciosa La nena triunfa El zapato roto Patalo marchado Provincia no se hicieron el amor Perseguen antes La nena adelante Será preciosa Y la gente brilano Ahí ya ¡Vamos Juacito Pipa! El maestro Como lo ve la Juacito Pipa Como lo ve la Juacito Pipa Así, así, así Toda la gente brilano Para la señora Sonia Ramos Con cariño Para Pedro Mamani Salud, 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 salud Vamos Oscar Cruz ¡Salud! ¡Ay o no es! Pasa la chela Pasa la chela Sírvete lleno Sírvete lleno Así ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas arriba? ¡Vamos! ¡A su herida linda ¡Vamos Chinita María! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Así! ¡Y la gente brilano! ¡China María! ¡Una vueldita sensual! ¡Una vueldita sensual! ¡Una vueldita sensual! ¡Somos los Pipas del Perú! ¡Chinita María! ¡Díjame! El maestro Salomón Guaraguara Hoy día en los teclados Su cherry Juanito Pipa Cervecita de cebada Mañana me voy No te vayas No te vayas, Juacito Pipa Quédate aquí Hola, orquesta Andina Internacional Caminaca Hola, ¿está la orquesta Andina Caminaca? Le levanto la mano arriba Vamos, ahí Gozando, bailando, brindando Sí Vamos, vasito, viva Vamos, Ronald 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 Sonia Morales Rico Buenos, amigos ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la botella? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Y el vasito, viva Juanito Pipa Juancito 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 Oscar Cruz Juancito 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 viva Vidal y Mache Gracias, Vidal Oye, Vidal y Mache Salomón, Juancito Seguimos, Salomón Juancito Täme Román Román Román, Román, Román Romancito ¡imate Dios Juancito Solito se jaranea Leonardo Eso es, eso es, eso es Si Mañana, mañana, mañana me voy Mañana, mañana, mañana me voy Así mira tus ojos, que decirte adiós Aquilina Mamari Así mira tus ojos, que decirte adiós Que tiene tus ojos, que quiere llorar Que tiene tus ojos, que quiere llorar Aunque llores sangre, ya no soy tío Aunque llores sangre, ya no soy tío Con camino Para Camilaca Para Cala Y a la bomba Cairani Juanuana De Das TV Das TV Hoy día presente Muchas gracias Recuerda unido a la señora de Granada 2016 Oye Vidal Gracias amigo, muchísimas gracias, gracias Aquilino Manny ¿Dónde está Ramón? Se levanta la mano arriba Ramón Ahí está el padrino Los padrinos que traen a Juancito Pipa Y China María Salud Ronald Carvajal Vamos, vamos Amigo de los amigos Mañana, 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 mañana me voy Lo cantamos viva, que lo cantamos A ver fuerte Mañana, mañana, mañana me voy No se escucha Si mira tus ojos, que decirte adiós Como cantamos chicas, a ver Si mira tus ojos, que decirte adiós Que tienen tus ojos, que quieren llorar Vamos Que tienen tus ojos, que quieren llorar Aunque llores sangre, ya no soy de ti Juancito Estrella Aunque llores sangre, ya no soy de ti Ruancito Estrella Dame tus padres, y a tus hermanos Para emborracharnos, toda esta noche A la madrugada, tendré que marcharme Pero en esta noche, queremos emborracharme ¡Así! ¡Shop! ¡Shop! ¡Eso! ¡Muy bien, que no salen de China María! Juancito, quita ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está bien, princesa! ¡Mira, papá, cosa como brinda, como topa, como brinda! ¡Mira, papá, venga! ¿Cómo cuida sus zapatos de 50 soles? Oye, no, 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 no Yo estoy cuidando el tabladillo que me voy a caer ¡No! Él cuida sus zapatos de un soles que está comprando ¡Renal! ¡China María cómo cuida sus zapatos de 50 soles! ¡Malvado! Y sus zapatos de un sol ¡Ja, ja, ja! Juancito, viva! ¡Así! ¡Una abuelita, abuelita! ¡Ey! ¡Esa abuelita, abuelita! ¡Ey! ¡Vamos, China María! Juancito, viva! ¡Los maestros! ¡Vámonos ahí! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Mira, que ríe, rey! ¡Mira, que ríe, rey! ¡De aquí pa' allá! ¡De aquí pa' allá! ¡Oye, la gente brava! ¡Se me fue! ¡50 soles menos! ¡Te debo una, te debo una! ¡Oye, la gente brillada para aquí! ¡Oye, Pedro Cayata! ¡Oye, repollo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡De la cintura para arriba ya no te molestaré! ¡De la cintura para abajo! ¡Pasito estrella! ¡Siempre te molestaré! ¡Siempre te molestaré! ¡De la cintura para arriba ya no te molestaré! ¡De la cintura para abajo! ¡Siempre te molestaré! ¡Toda la vida! ¡Solamente es una canción ¡Que nace del corazón! ¡Para toda la gente linda que hoy día baila contigo! ¡Guacito! ¡Pipa! 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 ¡Señora Aquelina Mamani! ¡Las Veradas! ¡Muchísima esa mamita linda y preciosa! ¡Vinale y Pache! ¡Al Gerado! ¡Y los palinos! ¡Oye, Ramón! ¡Mira cómo baila Ramón! ¡Mira cómo baila Ramón! ¡Mira cómo baila Ramón! ¡Este hombre ha sido pasito! ¡Y la caería interracional de los pibas de Perú! ¡Ahí la estamos! ¡Ahora que gocen los padrinos Ramón! ¡Allá la quimina! ¡Así! ¡Caramelo! ¡Biscuchito! ¡Preferida por las chicas! ¡Señora Mula y la abeja! ¡Quién me prueba no me deja! ¡Caramelo! ¡Biscuchito! ¡Preferida por las chicas! ¡Señora Mula y la abeja! ¡Caramelo! ¡Tanta sabe lo que ha sido! ¡Dios mío! ¡Cómo canta en la alféjala Vidal! ¡Eso como dices! ¡Ya no puedes! ¡Ya no jalas! ¡Ya no subes! ¡Y se subes! ¡Ya es! ¡No sabe a qué ha subido! ¡No sabe con quién ha subido! ¡Ay vida! ¡Oye Vidal y macho! ¡Se sube pero se cae! ¡Wei! 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 ¡Yo! 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 ¡Así! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Vidal y macho! ¡Muchas gracias! ¡Jocke! ¡Seguimos mi amigo sano! ¡Arriba Camilaca! ¡Así! ¡Así! ¡El Mercado Central Anderau! ¡Los comerciantes! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡Está acostumbrando! ¡No vamos acostumbrando! ¡No vamos a acostumbrando! ¡Para todos los amigos de la Morenada Central! ¡Choc! ¡Choc! ¡Dónde está la gente brava! ¡Que está tomando cerra así de arriba las botellas! ¡A ver! ¡Y nos vamos! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Ya se 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 acaba! ¡Rennel! ¡Ya se acaba! ¡Ya se acaba! ¡Ajá! ¡Jejeje! ¡Arregues!